Hola amigos de YouTube, quiero pasar a agradecerles, estoy un poco congestionada, pero de todas maneras quiero pasar a agradecerles porque me han dado una muy buena respuesta de la canción Ángel que salió hoy, si no la han visto pues pasen aquí al video, búsquenla en las plataformas para apoyarla, ponerla en sus playlists, les cuento que nos pasaron muchas cosas lindas en la grabación de este video, porque es muy hermoso que una persona tome tu mano y decida caminar junto a ti, la vida, sobrepasando situaciones, momentos difíciles, momentos de alegría y el amor siendo el elemento que hace que luego no venzas todo y que vivas feliz, eso es lo que ha pasado con Álvaro y conmigo y yo escribí esta canción agradeciéndole esos detalles tan lindos que él tiene cada día conmigo, cosas que pudieran pasar desapercibidas, cosas que de repente él ya ni se da cuenta que las hace, porque ya las hace por amor a mí sin percatarse, sin esperar que yo lo reconozca, pero si lo reconozco y si tú tienes una pareja que de repente están comenzando, pues que lindo pensar en esos detalles que te hicieron enamorarte y si tienes una pareja como yo que ya llevan mucho tiempo, que bueno tomar un momento para pensar en esos detalles que tal vez son pequeños, por ejemplo, no sé, que te gusta que te trata bien a tu familia o que te cuenta chistes o no sé, cosas que sean especiales para ti y que se lo hagas saber y dedícale por supuesto la canción Ángel. Quiero agradecer a todos los músicos, el productor Jay que hemos trabajado allá por muchos años, muchas gracias Jay nuevamente por ese talentazo y hacer ese equipo genial, todos los músicos que participaron. Quiero agradecer a Michael Hunt y su esposa Hannah por esa edición y esa filmación tan bella, esas tomas tan hermosas que lograron captar pues el amor de Álvaro y mío. Rory, también gracias por prestarnos tu finca, siempre tener una buena actitud para apoyarnos. Bueno, en fin, un video muy especial, cuéntame qué pensaron del video por favor, cuéntame si ya la pusieron en sus playlists, si ya pudieron compartirla con alguien y la música sigue, sigue llegando, siguen canciones, siguen letras. Les agradezco mucho todo su apoyo a cada canción. Yo leo los comentarios que cada canción tiene y me siento muy honrada, muy agradecida por el cariño de ustedes. Por hoy, escuchen la canción Ángel y déjenme saber qué pensaron. Porque eres un ángel, no me queda duda, la única pregunta es que hice para merecerme el estar contigo. Hasta yo me admiro de que pase el tiempo y tú sigues teniendo detalles conmigo.